Acá con el mouse recién, ¿no? ¿Aquí están ahí? ¿Aquí están ahí? ¿Cuántas ya? ¿Cuántas ya? Pero acá va a ser la escuela de... Ah, ¿sí? Hay unos comandos allá, que los tienen para allá percibir el bosque. La otra unidad está para allá arriba. Son todos específicos porque estos son comandos y los otros son buzos tácticos. Y estos son pilotos. ¡Mira esa pelota en grande! ¡Mira esa pelota en grande arriba! ¿Los tienen en todo forma? ¡Mira esa pelota en grande! ¡Mira esa pelota en grande, papá! ¡Mira esa pelota en grande! ¡Papá, mira! ¡Sí, mira las pelotas en los cables! Este es un grupo de comandos que hay. ¡Mira esa pelota!